Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor Aquí esta calle donde el eco dijo tuyo es su vida, tuyo es su querer Y bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me devolveré Volver con la frente marchita las nieves del tiempo plateado en mi silla Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las ondas de busca y temor Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi sueño Pero el viajero que huye tarde o temporal detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo plateado en mi silla Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras de busca y temor Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!